Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games, que tal chicos y chicas como estáis? Bienvenidos al nuevo Sandbox, ya hemos avanzado, este es el segundo episodio Este Sandbox, digamos, realista, no se que titulo le habré puesto realmente Porque como esto lo estoy grabando todo seguido, porque os recuerdo que no estoy esta semana en casa Y he dejado estos videos grabados, así que dejadme vuestros comentarios que los voy echando un vistazo Y cuando vuelva, pues utilizaré vuestras ideas, me guiaré un poquito de lo que me vais diciendo y demás, ¿vale gente? Así que dicho eso, vamos a continuar con un Sandbox realista, porque vamos a tener necesidades de los dinosaurios activas Los dinosaurios pueden escaparse, pueden pelear, pueden un poco de todo ¿Y cómo podemos controlar esas cosas? Con los equipos de seguridad Así que, ¿qué os parece si esta parte del video, o primera parte del video, o vamos a ir viendo La dedicamos en hacer la zona de los trabajadores? Me gusta esta parte que hay aquí, fijaos lo que os digo, yo hago así Ahí Y de este tamaño me molaría, pero me gustaría otro tipo No, esta no No empecemos, eh No empecemos que Pero por favor Pero por favor, si hemos dicho de tormentas poco frecuentes ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué está pasando aquí? Gente Vale, me gustaría Huracán Huracán Huracán, qué bien Qué divertido todo, ¿no? Vale, pues seguramente pongamos Cerca rota, ¿por qué? Seguramente, fíjate, esto Bueno, 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 igual las tormentas las tengo que quitar Cerca rota, ¿cuál? Ah Esto va a ser un problema, eh, las tormentas Va a ser un problemón, eh Epa De hecho, no, esto no me está gustando Quiero que termine la tormenta ya, también os digo, eh Quiero que termine la tormenta Ya, porque creo... Bueno, creo que luego hay una herramienta para repararlo Pero bueno, vamos a ponernos a hacer la zona de los trabajadores No, 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 no. vale, así hemos cogido la la misma posición vamos a pasarlo rápido porque madre mía que pesadilla igual quito lo de las tormentas, es que en cuestión de 40 minutos ni eso, hemos tenido dos tormentones un tormentón como este y una tormenta normal igual las tormentas, inquieto tormenta claro, y que le hacemos o sea, en verdad mola pero es que es exagerado es exagerado, vale, ahora ya despacito, bueno ahora sí que podemos, por ejemplo, sustituir sí, sí ya voy, ya voy no, es que yo creo que lo que quiero, este este este, este este seguro no sé si este lo quiero para los trabajadores echemos un vistazo a otro este está bien ese me gusta pero yo creo que vamos a tirar de vale, este tal este es este no sabemos que es yo creo que había algunos con vallas y todo pero yo no sé dónde están eso es eso es muy normal muy básico o sea, no entiendo la diferencia dirt trail dirt path vale, este es para traspasar trail path de lujo de lujo clásico veamos este color yo creo yo creo que sí que es incluso este sí, el básico sí, sí, sí fíjate que me convence más sí vale pues ahora que tenemos esto para que no quede tan pegado vamos a hacer así y vamos a primero colocar operaciones vamos a elegir las de Jurassic World vamos a elegir para empezar ¿dónde está el puesto de guardias? ¿eh? ah, que esto madre mía estoy perdidísimo, ¿eh? ¿por qué no me deja? ay, Dios se me buggeó se me yuggeó perdón eh, instalación de respuesta pero ¿por qué no me deja asignarlo al camino? no 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 se pega al camino y no sé por qué es raro, ¿eh? a ver yo creo que este realmente podría estar aquí quiero que esté alejado esto ya lo taparemos de alguna forma esto me gusta así como queda así como queda puede que lo haga de hecho creo que lo voy a hacer es algo que me gusta como queda así todo tapadito aquí pondremos cosas casi ni me acuerdo de esto no, es que me he equivocado repara 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 esto va a ser un lío voy a quitar las tormentas de momento porque me va a estropear mucha decoración no caía yo en eso claro no caía yo en eso no caía yo en eso vale esto sí que me gustaría taparlo y aquí dejar un poco por si acaso necesito poner algo vale pues vamos a hacer una cosa vamos a venir a configuración del modo sandbox en torno calma no digo sin climas sino calma mejor sí, mucho mejor vale y ahora aquí esto es vamos a poner planificación de tareas para asignar ahí más y escaneado avanzado porque como vamos a necesitar que escaneen con la R elegimos el equipo de guardias y decimos que asignar este criadero y luego ya que estás pues tú 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 me da para todo perfecto pues perfecto vale ahora ya pueden controlar un poco al sonisaurus para que veamos cuáles son sus requisitos eso es hombre es cierto que me gustaría quizá traer esto por aquí hasta aquí y esto cerrarlo mínimo así para aquí para aquí esta es la que me gustaría no sé si funcionará mira lo traspasan pero se van a ver qué va a hacer ahora por dónde vuelve ah viene aquí a investigar visitando criadero esto esto lo decoraremos bien además es que de noche ah viene viene con el drone me molaría pillar el drone mirele a esta nunca lo había visto tan de cerca no me había dado cuenta de esto tiene algún texto no vale ahora me gustaría ver por dónde vuelve vamos a acelerarlo esto habría que hacerlo mejor igual hasta el tamaño de esto lo cambiamos vale ya tiene todo el sentido pero bueno que esto se abre esto se abre vale sí que quiero sustituir aquí ya algo así bueno es que esto esto habría que hacerlo diferente hombre vamos a hacerlo bien anda que no te cuesta nada cata crocker mira esto lo vamos a dejar así ya tenemos el tamaño ese vamos a elegir este que ya lo tenemos lo está habilitado y vamos a tenía que haber dejado la puerta lo vamos a hacer así eso es y aquí no pasa nada menos mal que solo lo hice hasta aquí va a ser va a ser va a ser hasta aquí espérate ahora ya es otra cosa mira como vienen todos corriendo para aquí no sé si quiero que sea justo ahí que se perfecto porque no sé se la pregunta Es que estas cosas quedan muy chulas Pero esto yo lo pondría más aquí, fíjate De hecho De hecho yo quitaría esto Y quitaría esto Vaya, no puedo Creo que lo dejaría así Con esta puerta solo Aquí no hay dinosaurios Ni nada, ya estará controlado Creo que algo así Quizá incluso sustituido Y que sea más pequeñito Sí Lo veo bien Me pone esto Área restringida Por favor, no vengan por aquí Staff only Vale, pues entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar este Y vamos a poner El de staff only Nada más O sea, así Y así Vale Esa parte Guay Claro tú Que también puedo poner de esto Es verdad Igual esto es muy ostentoso ¿No? En alguna otra zona quizá Yo aquí pondría más bien esto Algo así En plan que la gente Lo vea bien Lo vea Buah, es que podemos hacer una de cosas Es que mezclar esto Con O sea, estas cosas Con Con un mapa realista Tiene que ser espectacular Vamos a darle un poco de Anda He perdido aquí arbustos En verdad Ya Voy a darle aquí un poquito De ambiente de este Que me gusta mucho Que nos crea así algún tronquillo Y tal Muy chulo Esta zona todavía no está terminada Y habría que delimitar un poco Cuál es El Siguiente Punto Ah ya Creo que no llegan Vale Lo malo que no pasa el coche por aquí Claro Ah bueno Puede venir por aquí ¿Verdad? Si ya Por aquí lo arregla Va perfecto Si señor ¿Cuánto llevo? Uy 16 minutos Y no he hecho mucho Bueno hemos hecho la zona de Trabajadores Pero falta mucha decoración Esto tendría que hacerlo O fuera de directo De cámara Ya la próxima semana que vuelva O Ponerme a ello Pero claro No me daré tiempo casi a sacar Ningún dinosaurio hoy Entonces vamos a ver un poco Dejadme que piense Porque Habría que plantearse Un tamaño Importante Pero quiero que sea Lo más recto posible Y yo no sé si esto es recto Entiendo que sí Si me he confundido De Claro Es que este Este reptil marino El sonisaurus Si ponemos aquí Mirador Le van a ver por arriba Molaría que el mirador Fuese para Por ejemplo El arquelón O sea para estos Mirad Para este Para este que salta Para el mososaurio Para el Oye Otro que también comes El cronosaurus ¿No? Por ejemplo Para el notosaurus Que sube Eso sí Molaría Vale Estoy empezando A ver cosas Que me llaman la atención Quizá aquí Estoy haciendo pruebas No se asusten Tampoco quiero hacer esto Muy largo Muy grande Hoy Qué pequeñito me parece ¿Ves? ¿Por qué no? No me acuerdo Cómo era Para que se adapten Al camino Tengo que volver A mirar los Es que Por ejemplo Yo me mola Pones así Y se te adapta Pero aquí no se queda Es con el control 1 Pero no sé por qué En Ejemplo Un ejemplo claro Y muy bueno Es Ah Aquí sí se adapta Vale Es control 1 Ah Es que hay edificios Que no Vale Pero en cambio Este sí Vale Vale Ah Va a ser por el camino Sí, sí, sí Yo creo que es por el camino Vale A ver cómo gestionamos Esta esquina Espérate ¿Qué es lo que busco? Yo creo que me quiero centrar Antes en buscar La siguiente instalación La verdad Yo creo que la idea sería Tener un dinosaurio aquí No me disgustaría Para nada Algo pequeñito Cuidado Cuidado eh Cuidado que tengo en mente Algo Sí No me disgustaría No. Es que no sé por qué me mola mucho lo que estoy pensando, ¿eh? No es perfecto. Me da igual. Tampoco quiero un círculo. No me importa. Como si se hace un girito por aquí. Claro, el problema es la puerta. Que ahora esto así no queda bien. Bueno, no queda mal. Es que esto no es una puerta realmente. Y poner esto... Bueno, podemos hacer otras cosas. Vale, ahora. Y no tanto. Ah, pues la inclinación igual. Vale. Bien. O sea, está quedando horrible. Horrible, ¿eh? Ya estamos lloviendo. No os preocupéis, que esto parezca más grande o más pequeño, eso pensad que luego a ras del suelo no se nota, ¿vale? Desde arriba se puede ver más feo o tal, pero bueno, que todo esto lo iremos mejorando y tengo que cambiar el este, bueno, un montón de cosas. Pero me encanta cómo se ve esto así. Creo que es brutal. No. Aquí. No. 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 La cosa es, ¿qué dinosaurio ponemos aquí, gente? ¿Qué dinosaurio ponemos aquí? Es que me gusta mucho. De hecho, esto, estas palmeras las voy a quitar y esto de aquí también. No quiero que haya así. Eso es. Eso no me disgusta ahí, ¿eh? Y este... A ver, mal no queda. No es de este bioma, pero mal no queda. Eh, claro. Tenemos un problema. Así que voy a quitar esto. Y es que comenté que quería poner incubadora y todo eso, criaderos. Pero es que se nos complica aquí. Entonces puedo hacer la de poner el criadero aquí. Pues es como que no pilla el... Ah, bueno, claro. Es que tiene que pillar. Ya, ya, ya. Vale, no he hecho nada. Es que igual lo que hago es poner esto aquí. Y esto tenerlo así de pequeño, debajo. Porque va a ser para dinosaurios más normales. Luego cada uno puede que tenga hasta la suya o alguna sección o algo. Ya veréis, ya veréis. ¿Qué se me está ocurriendo a mí esto? ¿Vale? Incluso aquí... Es que esto puede molar. Venga, pues vamos a elegir el primer dinosaurio terrestre. Tengo uno en mente, pero no sé si quedará bien ahí. No sé si quedará bien ahí, la verdad. No quiero que sea carnívoro de inicio. Los carnívoros quiero que estén más en el centro. O en el exterior de enfrente de la entrada. Hay cosas que no me están gustando a mí. Entiendo que tampoco os estén gustando a vosotros. Pero pensad que esto no está terminado. ¿Vale? Pensad que esto no está terminado y que más adelante se mejorará todo. Vamos poco a poco. Quedan muchas cosas por decorar. Ya lo avisaré de todas formas en el primer vídeo del próximo capítulo. Estoy entre el huergosaurus. La verdad. Este es uno de ellos. El amargasaurus, pero el amargasaurus... Igual lo pondré en otro lado. O el driosaurus incluso, ¿eh? Pero yo creo que vamos a tirar de arqueonitomimus. Me apetece arqueonitomimus. Fijaos lo que os digo. Y van a ser colores un poco raros, ¿eh? Ya os digo. Venga. Bueno, igual esto es un poco... Bueno, gran apetito no me importa. Mi enfermizo me gustaría que... Pues un poquito más resistente y demás. Creo que puede estar bien, ¿eh? Ocho de estos. Seleccionamos todos. Y los liberamos aquí para verlos. Claro, que hace que no vemos liberaciones... A ver qué color miedo me da, ¿eh? Buah. Me gusta. Hubo mucha controversia sobre si los dinosaurios fueron los antepasados de los pájaros que hoy conocemos antes de que éste llegase al parque. Es un arceornitomimo. Creo que ha callado muchas bocas. Ahí. Era con la R. Sedamos todos. Tenía yo ganas de estas cosas, ¿eh? Oh, tareas llenas. Ah, pero según se dé a uno... Si lo se da hoy... Ponemos al otro y listo. Y luego selección múltiple. Es que creo que puede quedar muy chulo viéndoles por aquí, con estas vallas. Estilo rancho. ¿A que sí? Es que claro, esto debería de hacerlo ya bien. Aquí le voy a... Aquí esto lo haré fuera de cámaras, ¿eh? Todo esto queda horrible de inicio. Pero hay que terminarlo, hay que ponerlo. Hay que decorarlo para que me entendáis de este estilo, con detallitos, con cosas y tal. Entonces, ahora de inicio queda un poco feillo, sí. Lo reconozco, pero es así. Pero es así. Vale. Sí que me gustaría entonces sustituir con... Esto sí. Aquí, bueno, claro. Pensad en esto, ¿eh? Pensad en esto, gente. Que esto también hace que todo vaya bastante... Se vea mejor. Esto hace que todo se vea, de hecho, mucho mejor. Porque vienes por aquí, mirad. ¡Hala! Esto... Esto le daré una vuelta. Igual incluso cambiando esto, ya lo veremos. Pero la idea sería... Que el primer dinosaurio terrestre... Espérate que se me despiertan. Ya están todos, ¿no? Pues venga. Selección múltiple. Uno. No. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Falta otro. Ah. Listo. Finalizar selección. Y me los llevo. En camino para recoger el activo. Vamos a obtener el activo. De hecho... Hay una cosa que me gustaría, pero se van a escapar. Y es abrirlos al público. Que el público pueda pasar por aquí con ellos. Como son dinosaurios... No, herbívoros que no hacen daño a los... Espérate, hombre. Es que no puedo... No puedo quedarme yo así. De verdad. No puedo, gente. No puedo. Me da algo. Es que sé que se me van a escapar de aquí. Así que de momento valoraremos a ver cómo hacerlo. Sí que es cierto que aquí me gustaría a lo mejor algo más. Así. Y así. Me sigue gustando, ¿eh? Pierde un poco esa profundidad. Pero creo que queda bastante mejor. Y un poquito de espacio. Control. Uno. Shift. No sé por qué esto ya me gusta más. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé por qué. Qué horrible. No. ¿Qué haces? Mira casi, ¿eh? Uno más. Eso sí. Vale. Ya, pero no es recto eso. Ahí ya te lo compro. Me gusta más. Fíjate lo que te digo. Me gusta más. Falta vallitas por aquí, decoración, algunos árboles sueltos. Pero es que si no, se me hacen eternos los capítulos. Así que de momento vamos a taparlo así, ¿vale? Y lo que sí vamos a hacer seguramente sea colocar algo. Es que esto no creo que merezca tampoco la pena. Lo bueno es que estamos ocupando esta zona. Y que como aquí está la calle principal, que esto tengo que diseñarlo de alguna forma. Vamos a hacer que vaya más rápido. Una forma sobre todo para que venga por aquí y que luego pueda venir por aquí. Es que claro, yo no me he puesto nunca con un mapa cuadrado. Y va un poco adaptándome. Estoy pensando, ¿eh? Tengo esto porque muchas veces me pongo así, no sé si os pasa a vosotros. Y voy viendo un poco como, imaginándomelo en la cabeza, ¿no? La verdad. Mira cómo mola verles aquí. Si hubiese una forma. De que no se escapasen. Haría esto, mirad. Haría esto. Aquí. No, no está bien eso. Ahora quito este. Hago así. Mira, pero ¿dónde van? A que se vienen para aquí. Mira qué pequeñico es, pero a que se vienen todos por aquí. Vale, solitario porque todavía tienen poca gente. Vale, vamos a ponerle todos los... Todos los requisitos, ¿vale? ¿Requieren de esto? Pues fenomenal. Pues os vamos a poner por esta zona. A una palmerita por aquí, por el agua. Que detectéis bien esto. Y yo creo que con esto... Yo solo pido... Que no se salgan. Es que vienen directos, tío. Es como en el Play Store y Kingdom. Ah, no. Claro. Y diréis... Ya, pero es que no vienen los... Mira, tío. Vale, pero se vuelve. Vale, por favor. Ahora ya están guays, ¿no? Solitario todavía. Ah, falta otro, justo ocho. Claro, pero os digo una cosa. Luego ya sabéis que yo puedo hacer esto. Y le doy a suprimir. Y veo que aquí pues puede venir gente. Por aquí. Entonces coloco a uno aquí. Coloco aquí a su prima. Coloco aquí al otro. Coloco aquí a... A gente viniendo. Colocamos hombre. Esto hay que hacerlo. No, a este no. A este muchacho explicando cosillas sobre estos animales. Son turp privados. Eso es. Ponemos un coche ahí. En plan como... Veis, pero es que... Se salen. Han detectado este terreno ya. Y lo crean, tío. Es que... Una mierda, en verdad. A ver. ¿Queréis que lo dejemos un episodio? Bueno, claro, no me podéis contestar. Porque no lo voy a poder leer. Bueno, pues mi idea es... Lo voy a dejar un par de episodios más. Vemos a ver hasta dónde se salen. Si se salen en plan por aquí. Pasamos y lo cerramos. ¿Vale? Así que de momento yo lo que voy a hacer es... Dejarlos ahí. Y valorar a ver. Y valorar a ver qué tal. Vale, pues la idea sería... Dinosaurio o dos dinosaurios por episodio. Si me da tiempo. Y luego todo lo que es detalles y demás... Meterlos en otros episodios. Es posible que tengamos un episodio de decoración. ¿Vale? No sé si esta semana o el siguiente. Pero... Porque este ya sería el martes, si no me equivoco. Este vídeo. Vale. De momento se están yendo por aquí. Yo creo que es porque es que... Han venido al bosque. Y este también se viene a buscar bosque. Veremos a ver. Claro, me falta una cosa. Bueno, ya se me está haciendo... Larguísimo el vídeo. Pero bueno. Esto es lo que me falta. Que me gustaría ponerlo... En un punto central. Que sería este. Y asignar al segundo... Que no tiene asignado nada. Esto. Hombre. Yo creo que en verdad está guapo esto, ¿no? ¡Uy! ¡Qué susto me he dado! ¡Qué susto me he dado yo solo! Pensé que me comía. Te lo juro. Pero es que ha sido... Girarme... Instalación abierta para visitantes. Ese será el título. Mira qué imagen. Es que va a estar muy guapo este sandbox. Ya veréis. Va a estar centrado en mods también. Porque tendrá cositas de mods. Pero... Os va a gustar. Os va a gustar. Lo que pasa es que... Ya os digo que va a haber mucha zona... Básica, ¿eh? Muy básica. Esto realmente tampoco tiene mucha... Mucho colorido. Tiene un poco de agua. Árboles. Comida y ya. No tiene más. Bueno. De momento... Se mantienen. Tenemos buenas noticias. Y uno de ellos ha vuelto. Uno de ellos ha vuelto. Porque había dos fuera. Sí señor. Sí señor. Uno de ellos ha vuelto, gente. Lo bueno es que podemos ver a los coches pasar poco a poco. Mira, ahora se viene por aquí este. Claro, el problema va a ser cuando este aparezca por aquí. Ese va a ser el problema. Por ahora... Parece ser que... Ahora se sale otro. Madre mía. Claro, es que el recinto es esto. Pero yo creo que cuando quieran venir a comer... Tienen que venir aquí. De hecho, mira. Mira cómo vienen. Qué chulo esto, ¿eh? Imagínate. Vienes por aquí. Y te viene aquí Humphrey. Y se pone a comer. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Que este se está haciendo bastante largo. Continuaremos en el siguiente episodio. Vosotros id poniendo cositas. Que cuando vuelva... Iremos viendo a ver cómo lo hacemos. Espero que os haya gustado, gente. El vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.